hola amigas qué tal en esta ocasión el día de hoy les traigo 30 modelos de blusas para navidad 2021-2022 les voy a compartir unos hermosos modelos de blusas que pueden lucir para esta temporada navideña las elegí en muchos estilos y cortes elegantes que están muy de moda combinan con todo tipo de prendas por ejemplo las pueden llevar con jeans o faldas dependiendo tu estilo y son ideal para esas fechas y eventos especiales en navidad espero y te gusten mucho estas ideas regálame un like si lo fue los modelos de blusas que les muestro son muy modernos ideales para lucirlas en la navidad ya que están combinadas con los colores más populares navideños como ser las encontrarán en verde en rojo en azul entre otros colores más espero y les sirvan mucho de inspiración y las invito que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones y 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